...para que los turistas vengan y vean y se lleven sus recuerdos de acá de Varadero y todo lo que vean del trabajo que hacen estos emprendedores. Acá se consandra porque, como decías, Dani, este fin de semana se encontraron ellos cuando llegaron acá al lugar de los puestos que tienen cada uno rotos. Algunos le robaron algunos elementos que ellos también tienen acá para trabajar. Pero acá te paso con Sandra, una de las chicas que están acá en el posto, Dani. Dale. Hola, Dani. Hola, Sandra. ¿Cómo te va? Bien, bien. A ver, contame. Yo, la verdad que ayer cuando me decían esto no lo podía creer. A ver, ustedes están todos los fines de semana ahí, ¿no? Estamos todos los fines de semana, sí. Y ahí lo que tienen, digamos, son todos los puestos donde están todos los artesanos. Sí, sí, sí. Y lo que tienen son unas especies como si fuesen de gazebos, digamos, donde se cubren ustedes del clima y demás, ¿no? Y exponen. Sí, sí, sí. Esto, el puesto, nos dio el Ministerio de la Nación, en ese puesto. Sí, sí. Hace más o menos un año ya. Y, bueno, o sea, nosotros, nuestro lugar, que es del lado de adelante, del lado de la prefectura, digamos, nosotros los amuramos todos los puestos porque venían vientos y los levantaba todos y los desarmaba todos. Bueno, pero de ese lado, del lado donde está el cinto, del lado del río, hay dos que están amurados y después tres más allá no están amurados. Y levanta el viento y los rompe todos. Bueno. Y allá cuando llegamos estaban tan desarmados, tan feos, tan horribles. Aparte, la gente le han roto las lonas, le roban las lonas. Si dejaron alguna herramienta de trabajo, se la roban. Tenemos que atar todo con cadena y candado. Dejar sillas o maderas que necesitamos. Lo único que nosotros pedimos es que si alguien ve, que vigile, estamos muy agradecidos con esto porque es un trabajo para nosotros. Esto es nuestro trabajo. Sí, por supuesto. Y queremos, más que nada, que el turismo, la gente que viene, que esté contenta, feliz, que diga, ay, baradero, el puerto es hermoso, vamos a volver. Eso está re bueno, eso es lo que nosotros queremos. Sandra, y contame, concretamente, ¿con qué les rompieron las lonas? ¿Qué sospechan ustedes? Pues es que no sabemos. No sabemos. Arriba, como sea en el techo, no sé, como que le han hecho fuerza con el, con fierro, con madera, con no sé con qué, y lo rompieron. Si se llueve, eso se van a mojar las cosas. ¿Son tipo cortes, digamos, que tienen? Eh, es como que le hicieron fuerza así para arriba y como que se, como que se rompió como un agujero. Viste, más o menos. Después le voy a sacar a mandar fotos. Yo acá estoy viendo algunas fotos que tenemos. ¿Y el resto? Sí, sí. ¿Con qué están de la misma manera? Yo no sé con qué lo han roto, la verdad, ni idea, no sabemos, porque, viste, nosotros nos vamos tipo ocho, nueve de la noche. Porque lo que veo es... Ahora que hace más calorcito. Es... Y después no vemos nada, no sé más, aparte, te cuento. Sí. Eh, no hay luz, viste, esto queda re oscuro. Y ahora estamos por comprar los florescentes y ya le pedimos, Norma acá, una amiga, una del puesto, ella le pidió a la intendenta que nos manden un electricista, porque nosotros vamos a comprar los florescentes y vamos a pedir un electricista. Ahora, decime una cosa, ¿cómo les pasa esto con la prefectura en frente, por ejemplo? Te digo la verdad, Danilo, no sabría decirte, eso sí que no sé. No puedo decirte, porque no tengo ni... Ellos cada vez que, o sea, vemos a una persona desconfiada, que estamos desconfiando en esa persona, vamos, le decimos, ellos vienen, no tienen problema. Pero después, no sé, Danilo, yo no sabría decirte qué es lo que pasa. Porque yo digo, a ver, de la manera en que se los rompieron, yo hasta estoy viendo que le han roto hasta la parte del techo del puesto. Sí, sí, hasta la parte del techo. O sea, ¿alguien se tiene que trepar a romper eso? Yo pienso que quieren ser los chicos que salen, qué sé yo, del 5, ponele y... Pero yo digo, ¿no les va a llamar la atención? Yo no sé, te digo la verdad, ¿para cómo que acá está oscuro? Es lo único que te puedo decir. Después de la prefectura, yo te digo, no puedo decir nada porque no tengo idea. Viste, si ellos son los que tienen que cuidar o... O, no sé. ¿Y cómo hacen ustedes ahora? ¿Les reponen todo eso, la municipalidad? Sí, sí, nosotros, o sea, ponemos fristelinas de colores, los emparchamos. No, pero no es el caso. En pleno invierno le ponemos nylon por todos lados con el frío. Pero no es el caso, digamos, que cada 2x3 tenga que estar reponiendo todo, gastando con el esfuerzo que significa, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos un vasito aparte que es para cuidar. Dicen, dan esto y le tenemos que cuidar. Claro. Dicen, nosotros no pedimos que nos regalen nada. Digo, que pedimos que alguien lo vigile nada más, para poder seguir y que no nos sigan rompiendo todo. Sí, sí, totalmente. O sea, mayor control en esa zona. Claro, mayor control. Es lo único. Después estamos agradecidos porque tenemos esto, tenemos esto que es nuestro trabajo y agradecidos estamos que... Sandra, lo último que te pregunto, ¿hoy trabajan igual el fin de semana pese a todo esto? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Sí, nosotros estamos firmes acá siempre, Danilo. Bueno. Sí, sí. Te mando un beso y te agradezco que nos hayas recibido. Bueno, gracias, Danilo. Un beso grande para vos también. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chau, chau. Allí la palabra de Sandra, contándonos ella lo que les ha sucedido, pero por completo se lo rompieron. La verdad que es una cosa increíble, las cartas donde ponen los puestos. Tal cual, Dani, también, bueno, le llevaron algunos elementos, como decíamos, ella nos contaba que tenía un biombo, que está, a ver, lo hizo ella, es todo un trabajo artesanal, eso se lo llevaron, después otra de las chicas también le llevaron donde cuelgan todos los, lo que es, collares, pulseras y todo, que también todo hecho artesanal. O sea, no solamente de decir, a ver, hubo maldad, sino también de llevarse, ¿no? Lo que no es de ellos, lo que a las chicas le pertenecen acá no el lugar de cómo está todo esto. Para los turistas, justo un fin de semana largo, donde tuvieron, me decían, mucha gente se acerca a comprar. Así que, bueno, la verdad que lamentable. Y como piden ellas, más vigilancia. Vigilancia, claro, claro. Sí, sí. Gracias. Muy bien, hasta luego. Nuestro móvil allí, desde el paseo del puerto, donde les rompieron los stand a los expositores.